Libre vivir Uno, dos, tres Soñar Jugar Es cuestión de diferenciar La libertad con el delirio Tocar No estar Una sombra en mi habitación Escribe tu nombre sobre un vidrio Quiero libre vivir No, no, no Quiero un libre vivir No, no, libre vivir El problema está en compartir Quiero, quiero, quiero Libre vivir Vibrar Cantar Todavía yo tengo fe En cosas que ya nadie cree Y amar Volver a empezar Y tener esa sensación De estar jugando y con fuego Quiero libre vivir Quiero libre vivir Yo deberé partir Y abriré tu carta Que me dice Quiero libre El señor Fabián pasa en bajo Un fuerte aplauso Libre vivir Libre vivir Solo quiero Solo quiero 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 Libre vivir Libre vivir Solo quiero, me dijiste de verdad Libre, 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 libre de vivir Libre de vivir Solo quiero, solo quiero Quiero, 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 quiero Libre de vivir Gracias Muchas gracias